La parte principal y el primer paso que hay que hacer es tratar de conseguir una persona con experiencia que conozca el mercado local y el mercado internacional. Ese es el primer paso, buscar una asesoría. Nosotros no podemos hacerlo todo. Esta persona nos va a ayudar a escoger el tipo de propiedad. El segundo paso que tengo que saber es para qué quiero invertir. En realidad quiero invertir para vivir o quiero invertir por hacer una inversión e incrementar mi patrimonio y asegurar el capital que yo quisiera destinar. El tercer paso es si no tengo el dinero, hacerme calificar por un experto en préstamos y ver qué capacidad de endeudamiento tengo, hasta cuánto me van a prestar. No importa que yo sea extranjero, no importa que solo tenga una visa de turismo. Todo eso de la mano de un experto, de un realtor con experiencia y que conozca muy bien todo el mercado internacional y el mercado local lo podemos lograr. Muchísimos de los negocios que vivo haciendo permanentemente es online. Hoy en día hay muchas, muchas facilidades para firmar documentos. Después de pandemia creo que fue una de las grandes cosas que nos dejó la pandemia y es que se aceptan firmas electrónicas, digitales, en programas certificados y trabajamos mucho con eso. Si la persona está invirtiendo en un proyecto en planos y no conoce y quiere venir, pues maravilloso. Si la persona está comprando una propiedad usada, también muy bueno que venga y la conozca, pero todas las transacciones desde principio a fin se pueden hacer virtualmente. Bueno, pueden visitar mi página web floralbanunes.com o fincarraízenmiami.com. También me pueden buscar en las redes. En el instagram floralbanunes tengo un libro en donde también pueden informarse acerca de todos los requisitos básicos como cómo hacer la inversión, qué puntos debo tener en cuenta. Miami al alcance de todos. Lo pueden conseguir en Amazon, librería Panamericana o librería nacional en Colombia. Quiero aprovechar para dar las gracias a este bellísimo proyecto, Bay Harbor Towers, un proyecto hermosísimo frente al agua con todos los lujos y la exquisitez que cualquier persona quisiera tener.